TANGUITO MÍO Y está todo el aire de ese mundo porteño Que tiene mucho que ver con el tango, por supuesto Pero no es que hay tangos famosos y cada cuadro es Es una historia, es una historia de amor Es la historia de amor de los abuelos de Juan Que es nuestro director musical Que llega en la actualidad al conventillo Porque el abuelo lo puso en venta Y buscando cosas viejas se encuentran los avioncitos de papel Que son partituras, que son las canciones que se escribían sus abuelos Que se mandaban de balcón a balcón Y ahí viaja la historia para atrás Y descubrimos cómo se conocieron y cómo se enamoraron Es un zainete, básicamente Es un zainete para chicos Una forma teatral a la cual yo amo profundamente Está en Argentina como nosotros mismos Que tal vez en la vorágine de la cartelera comercial Que trae estas nuevas propuestas Llenas de tecnicolor y mucha tecnología Y pantallas y cosas que se mueven solas Volver un poco al origen del teatro A lo que sería, a lo que fue nuestro teatro rioplatense Con el zainete, el grotesco de los hermanos de Isepola Tanguito Mío se apoya estructuralmente En esa forma teatral Y tal vez Hugo Midón en sus espectáculos Este, a quien extrañamos profundamente Él tenía algo de esto de lo artesanal del teatro Muy contento del equipo que me acompaña Vuelvo a trabajar con Agustina Vera Que es, fuimos protagonistas de High School Musical El desafío, que fue la película de Disney acá Volvemos a trabajar acá Vanesa Butera, Diego Mariani, Tiquilo Vera Somos un elenco como, muy lindo Con dirección musical de Hernán Matorra Está redondo, estamos muy felices Muy felices El humor sano, simple, sin agresiones Rescatando, recordando Y valorando a nuestros abuelos Que son los que llegaron de los barcos En mi caso particular Esta historia tiene algo de biográfico A través de relatos de mi abuela paterna De cómo era el amor en esos tiempos Y esto de la cortesía de pedir la mano Bueno, todo eso me llevó un poco a escribir Tanguito Mío Es un súper musical Es de alto impacto Y de gran riesgo Es muy difícil de hacer Estamos muy entrenados para hacerlo Pasan muchas cosas todo el tiempo Y es muy exigente Y es muy exigente